Oye, Luis, y yo lo ayudo, Luis, porque nosotros somos el streamer número uno del mundo, nosotros, Alofoque, esta semana, gracias a Dios, número uno en el mundo, Diablo Hispana, o sea que lo estamos ayudando al loco, de nosotros, y como quiera, no se deja ayudar. Al loco de Luis, escribí un tweet de que, de que, voy a hablar, ¿por qué no me asocié con Alofoque? No me quedaré callado, y digo yo, maldita sea, nadie le importa eso ya, ya Alofoque FM va a cumplir dos años la emisora, cabrón, ¿quién diablo le importa esa mierda, loco? A dos años de eso, yo me quito un moco que tengo, ok, gracias, a dos años, di que, no me voy a quedar callado, no me voy a quedar callado, voy a decir por qué no me asocié con Alofoque.